10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Ya, yeah. JC, yo tengo ya las cositas. Yo te vi hoy con Plinia allá, este, y te vi ahí que estabas de verano, ¿qué es cierto? Te invito mañana, vamos para la playa mañana. Qué trabajo mañana, por la mañana, después por la noche con Raymond. No puedo, Alex. Yo sé, yo sé que tú tienes que compartir conmigo, es un amigo, pero qué mala puntería tú tienes, no, no puedo. Vamos a una pausa.